Hola y bienvenidos a un video de Evil 12 Hoy estamos de vuelta con un juego Flash y como pueden ver Encontré este juego de Evil 10 Omniverse que es De hace como unos 9 años y es que van los todos Está bien, está bien Es así, como pueden ver Está un poquito trabado Espero que no nos vaya a molestar Así que si nada más hay que decirles para que este video se vaya a gustar, comencemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!